Claro, así es. Pasamos un fin de semana a todos combates y trajimos buenos resultados de Pirápolis. Bien, ¿en qué evento participaron? Participamos en un torneo de Cipalquido. Bien, ¿qué características tenía este torneo? Bien, combates, la parte de Gion, que son formas, y exhibiciones por equipos y por escuelas. Bien, así que estamos hablando de un certamen nacional. Así es, a nivel nacional, donde habían escuelas de San Carlos, Pirápolis, Maldonado, Salto, Montevideo y Paysandú. Bien, ¿y cuáles fueron los resultados para Tacuarembó? Trajimos en categoría niños de cintos verdes, primer puesto en combate y primer puesto en Gion, que fue Mauro Brum. Después, en categoría juveniles, la chica Priscila de los Santos, segundo puesto en combate y segundo puesto en Gion. Y después, Delfina López, primero en combate y primero en Gion. Y después, Isaias, segundo en combate y tercero en Gion. Bien, ¿y cómo fue la experiencia? ¿Qué nos puedes decir? Y yo, por lo general, yo me divertí bastante peleando, haciendo el evento de lucha y en Gion me divertí bastante también. Fue bastante divertido para mi primera experiencia. Así que primera experiencia es un buen momento para aprender y compartir con diferentes escuelas. Sí, exactamente. Creo que uno de los primeros torneos fue en 2011, ¿no? Sí, el último torneo que se realizó fue en 2011, imagínate. Yo cuando eso era cinto rojo. Y esta es una primera experiencia también como profesores que llevamos alumnos. La verdad que terrible, terrible experiencia para todos. Y después también, que me faltó decir, José Brun en categoría adulto, cinto rojo primer puesto. Y después nosotros también que trajimos yo primer puesto en Gion y combate en terceros danes. Él segundo en Gion y segundo en combate. Yo primer puesto en Gion a nivel nacional. Segundo en combate dentro de la categoría de segundos danes. Y después, segundo puesto, categoría libre de primeros a cuartos danes por la copa de maestro Berronto. Salí segundo puesto, ¿no? Seguramente esto los motiva para seguir participando. Sí, obviamente. Cada experiencia es para, obviamente, mejorar, corregir errores, como siempre. Y verlo como superación también para seguir creciendo. Es así. Y además, de seguir motivando a la gente, que no es solamente una competencia física, sino que también se socializa, se aprenden cosas nuevas, también hábitos, bueno, de todo. Sí, exactamente. Hay una amistad, una hermandad, por decirlo así. No hay sentimiento, digamos, de odio, de enojo, por más que en un combate tengamos encuentros a golpes y eso, pero es una experiencia que se comparte y muy linda, ¿no? Se confraterniza bastante. Sí. ¿Algún detalle más para agregar de la experiencia? ¿Algún mensaje que quieras decir en el final? Y, no, nada más incentivar a la juventud y eso, que los que se quieren arrimar, querer conocer, para aprender. Digo, tenemos nuestras escuelas también que están abiertas por si quieren llegar. Estamos en contacto. Bien, repasa, ¿dónde se ubican? Mi escuela se encuentra entre José Pedro Varela y 33, por Elías Aldo, 304, frente a Caorci. La escuela de Joel. Bien. ¿Y la escuela? En Juan Valle, 257, barrio Echeverri, que ahí tenemos el DAPA para diferentes días, para niños y yo, y para adultos. Y yo también quería acotar que, si bien somos tres escuelas diferentes, pero trabajamos como en equipo siempre, desde los inicios. Eso es lo importante.